¿Cómo hacen para ver televisión? ¿La antena normal o cuéntenos? No, teníamos cable, pongamos antena, pero ahora no, ahora ya no vemos tele. Muy poco, entonces no ha escuchado nada del tema. No, no. Ajá. Ajá, ¿qué ha escuchado? Cuéntenos. De todo ahí un poco. ¿Y ustedes cómo hacen para ver televisión en su casa? Tenemos cable. Entonces no tiene que comprar convertidor. No, no, no. Eso estoy aburrido de dos años que cambiaron afuera y ahora vienen para la zona sur. Es lo que he oído. ¿Verdad que está bien informado? Sí, yo estoy informado ya todo. ¿Y en su casa están preparados para ese cambio? Cuéntenos. Yo no veo casi tele. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias.